Como todos los días aquí en Mañanas Informativas a través de UCI Noticias, un canal inteligente, queremos hacer pedagogía electoral con toda la población, porque necesita la gente estar plenamente informada para que pueda saber emitir su voto el próximo 26 de enero. Es por eso que una vez más tenemos a tres aspirantes al Congreso de la República, pero antes presentamos nuestro bloque, conoce a tu candidato. El Congreso de la República En el esquema que ustedes ya conocen, que siempre manejamos aquí con total democracia en Mañanas Informativas, comenzamos justamente a conocer un poco más de ellos. Y comenzamos con José Orna, para que se pueda dirigir a las cámaras y presentar su candidatura ante la población electoral. José, hace la cámara. Muy buenos días. Quiero agradecerle la gentileza que han tenido de invitarme a este valioso programa. Mi nombre es José Orna Saavedra, postulo por el Partido Político Perú Nación con el número 18. Soy profesor con estudios de maestría en gestión y administración de la educación. Y también soy abogado con estudios en la maestría en derecho administrativo y gestión pública. Actualmente vengo asesorando en los temas de titulación y vengo haciendo labor social por más de 30 años consecutivos en favor de la comunidad. Bien, muchísimas gracias José Orna. Lucy Rebolledo, también queremos conocer un poco más de ti. Por favor, a la población electoral, dirígete y presenta tu candidatura. Buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Mi nombre es Lucy Rebolledo. Soy candidata para el Congreso por Lima, por Alianza para el Progreso. Voy con el número 6. Soy hija de padres agricultores del Valle Chillón, del distrito de Carabahillo. Madre de dos hijos a quienes amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Soy, como todo peruano, emprendedor. A base de mucho esfuerzo he salido adelante trabajando y estudiando. Me hice profesional en contabilidad. Soy regidora en dos oportunidades en el distrito de Carabahillo, actualmente con licencia. Y me encuentro aquí presente, representando a los ciudadanos más necesitados para que me den su confianza y pueda representarlos. Bien, muchísimas gracias, Lucy. Elmo Man, también del Partido Popular Cristiano, como reiteramos, se encuentra con nosotros. Elmo, frente a la Cámara y hacia la población electoral para que conozca mucho más tu candidatura. Muy buenos días. Agradezco la invitación. Mi nombre es Elmo Man. Soy ingeniero y abogado de profesión con una maestría en gestión pública. Vengo trabajando hace 22 años en la administración pública, 20 años en la municipal de Lima, donde soy servidor público nombrado, dirigente, y donde siempre he venido trabajando para la defensa de los derechos de los trabajadores. Soy dirigente de base del Partido Popular Cristiano, en el distrito de La Victoria, donde vengo hace muchos años realizando muchas labores sociales, a través de las personas con discapacidad, a los jóvenes y a las personas principalmente adultos mayores. Estoy posulando porque estoy convencido que podemos hacer un gran cambio y porque quiero cambiarle la cara al Congreso para que la gente vuelva a confiar en los políticos y en sus autoridades. Bien, muchísimas gracias, Elmo. También vamos a hacer este recorrido otra vez con los tres candidatos referente a sus propuestas de campaña con miras al próximo proceso electoral a desarrollarse ya dentro de 20 días exactamente, sin contar el día de hoy. José Orna, por favor, frente a la Cámara, como ya les indiqué, dos minutos para que puedas plantear un poco de tus propuestas hacia la población electoral. Sí, fundamentalmente yo vengo trabajando como mencionaba hace 30 años y el tema parte fundamentalmente, yo te puedo creer o no te puedo creer de lo que me estás proponiendo. En el caso mío, concretamente, en esos 30 años que yo tengo, vengo entregando títulos de propiedad en una asociación de vivienda donde he sido dirigente vecinal en una cooperativa que es la más grande de América, que es la cooperativa de vivienda Los Chancas de Andahuaylas, he entregado yo títulos de propiedad ya este 15 de diciembre de 2.500 beneficiados que 45 años no lo tuvieron. Es decir, no he sido alcalde, no he sido regidor, solamente como dirigente y con una vocación social y de servicio he podido hacer realidad esta situación. Y cuando postulo al Congreso de la República, quiero concretamente que más peruanos tengan títulos de propiedad para que de esta manera centros educativos, postas médicas, también puedan hacer el saneamiento físico legal y el Estado pueda invertir realmente y tener un equipamiento en infraestructura que sea de calidad como el pueblo se merece. Entonces, títulos de propiedad para que haya, consecuentemente, calidad de vida, ¿por qué? Porque va a haber agua, desagüe y lo que es más importante, que la gente se sienta dueño del suelo que tiene. Primera propuesta. La segunda propuesta, en forma muy concreta, mejorar la calidad educativa. Y para mejorar la calidad educativa, propongo que se mejore como uno de los factores la condición de vida de los maestros. Para tal efecto, estoy no solamente proponiendo, sino diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Y para esto, es que el 80% que se recaude por el concepto de impuesto de las bolsas plásticas sea destinado exclusivamente para mejorar la condición de vida de nuestros maestros. Y el 20% para la calidad, para mejorar nuestro medio ambiente. Esa es la propuesta concreta que vengo haciendo en este programa. José Orna, muchísimas gracias por esa primera intervención. Lucy Rebolledo, queremos conocer tus propuestas con miras al 26 de enero. Contigo, dos minutos, que comience el cuento regresivo. Gracias. Quisiera iniciar saludando y solidarizándome con los amigos vecinos de Lima Norte. Pues el día de hoy están realizando un plantón en el peaje de Puente Piedra, recordando que hace tres años se escuchó y se hizo escuchar la voz de los ciudadanos de Lima Norte. Cuando exigieron y se consiguió retirar el peaje de Sur a Norte. El día de hoy están en este mismo lugar, exigiendo que se retire el peaje de Norte a Sur. Porque este peaje es un peaje abusivo, el peaje de la corrupción. Gracias. Quisiera iniciar mi propuesta pues haciendo una pregunta. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de robos. A diario estamos siendo pues víctimas de robo en nuestros hogares, en los restaurantes. Ya no podemos ir a almorzar o a cenar con nuestra familia porque estamos con esa tensión de que podemos ser víctimas de robo. En los colegios, nuestros hijos, en las puertas de los colegios están arrebatados sus mochilas, en las universidades. Esto no puede continuar. Muchas veces estas personas que delinquen nos quitan nuestras propiedades no importándolos atentar con nuestra vida. Tenemos que trabajar de la mano con los policías, los fiscales que están dentro del Ministerio del Interior, el Poder Judicial de manera articulada y hacer que se cumplan las leyes. Las leyes en el Perú parecen ser letra muerta. Están hechas pero no se cumplen. Mi compromiso con los ciudadanos es trabajar para buscar que estas leyes se cumplan. Fiscalizar de que cada comisaría en el tiempo adecuado tenga que prestar la atención con un fiscal y no puedan dejar libres a personas que están encontrando en robos y nosotros estamos latentes a todo esto, inclusive hasta perdiendo nuestra propia vida. Bien, muchísimas gracias Lucy Rebolledo por tu participación en esta primera parte de intervención sobre propuestas y vamos a escuchar ahora lo que manifiesta Elmo Mann, candidato del Partido Popular Cristiano. Elmo, dos minutos. Gracias. Mi Partido Popular Cristiano ha establecido cuatro ejes. El eje primero es la seguridad, una reforma judicial, una reforma electoral y la defensa de la economía social y mercado. Dentro de estas propuestas, el tema de seguridad, estamos proponiendo el retorno del servicio militar obligatorio para aquellos jóvenes que no están estudiando, para que puedan a través de este servicio militar obligatorio poder acceder a una carrera, poder hacer dentro del servicio militar una construcción de valores y éticas y también tenemos la ley, una ley de protección a la policía para que la policía pueda cumplir su labor y no termine luego preso, como vemos en muchos casos. También una verdadera reforma migratoria. Tenemos muchos extranjeros que han ingresado con antecedentes penales y policiales y que delinquen día a día y tenemos que tener una verdadera reforma migratoria hacia ellos. También tenemos el tema de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cumplen una labor importante, pero podrían apoyar en la seguridad de las embajadas, instituciones públicas, para que esa policía que viene dando esa seguridad pase en las calles. Principalmente tengo una propuesta en educación. Año tras año termina 400.000 jóvenes el colegio. Este año terminó 400.000 y el año pasado igual y se siguen incrementando. ¿Cuántos de estos jóvenes pueden ingresar a una universidad pública o instituto público-privado? Ni el 10%. 360.000 jóvenes terminan sin poder acceder a estudios por una vacante en la universidad pública o por falta de recursos. Sin embargo, tenemos una ley maldada, una ley que sonera impuestos a las universidades y que fue creada inclusivamente por los mismos congresistas que eran dueños de universidades o son dueños de universidades. Para mí eso es injusto. Necesitamos que los jóvenes tengan mayores oportunidades. Necesitamos que los jóvenes puedan saber lo que es la educación y en base a eso la propuesta principal es que a través de esta ley maldada se puedan hacer una verdadera reforma educativa que construya más universidades y que pueda permitir a los jóvenes acceder a la educación. Muchísimas gracias. Lo que quiero plantear es una pregunta de coyuntura en estos momentos porque sabemos que hay más de 100.000 jóvenes que han sido afectados con el cierre de las universidades con esta intervención de la SUNEDU. Sin embargo, el tema de educación es determinante para luchar contra la inseguridad ciudadana y a respecto de esto, en caso de llegar al Congreso de la República a los aspirantes que se encuentran con nosotros en este momento les pregunto, ¿pondrían bajo revisión los roles, las facultades que tiene la SUNEDU para cerrar universidades y autorizar la continuación del funcionamiento de otras? José Orna, contigo, la respuesta, dos minutos también para que nos puedas precisar. Perfecto. Me parece a mí una muy buena iniciativa el tema de la SUNEDU, pero yo creo que fundamentalmente hubiéramos comenzado donde se debe realmente empezar. ¿Dónde? El nivel inicial. Hablamos temas, no solamente el tema de la inseguridad ciudadana, no hablamos solamente del tema del feminicidio, no hablamos temas de coyunturales, pero lamentablemente nadie ha puesto los ojos en el tema educativo. Acá tiene que haber una política educativa de largo plazo, de aquí a 20, 30 años, que lamentablemente no se hace porque no hay reídos o no hay dividendos para que se puedan llevar los grupos de poder. Consecuentemente, yo estimo, pertinente, que se debe fundamentalmente avanzar en el sistema educativo. No puede ser posible que, por ejemplo, en un censo escolar que yo he participado, niños tenían 13 años, el 20% ya intentó suicidarse una o dos veces. Niños de 14 años, el 30% intentó suicidarse tres o cuatro veces. Eso tiene que cambiar definitivamente. Y con respecto a ese tema de la SUNEDO, aquí hay una enorme preocupación porque son 167 mil jóvenes que no van a tener un espacio donde poder estudiar. El Estado ha sacado un decreto de urgencia donde solamente se les va a dar 3 mil becas para que puedan hacerlo. ¿Y dónde quedan los 164 mil jóvenes? Definitivamente en el Congreso las fuerzas políticas que vamos a ingresar tenemos que reunirnos en una mesa, tomar el toro por las astas y fundamentalmente darle una oportunidad a estos jóvenes porque no pueden quedar desamparados. Basta ya que las universidades que han buscado el lucro personal, las universidades que no tienen una calidad académica. Prueba de ello que hoy día también ha salido otro informe de que las carreras o los programas académicos de maestrías estos definitivamente también han comenzado a cerrarse y cerrarse los locales. Acá tiene que haber una política de Estado que favorezca fundamentalmente a la juventud y ese es mi compromiso. Muchísimas gracias José Orna Saavedra por esa participación tuya. Ha sido el candidato de Perú Nación con el número 18. Lucy Rebolledo de Alianza para el Progreso. En esa misma línea respecto al tema de SUNEDU que afectó más de 100.000 jóvenes en el país en los últimos años con el cierre de universidades. ¿Pondías bajo revisión, bajo investigación los roles, las facultades que tiene SUNEDU? Sí, exactamente. Tendríamos que revisar llegando al Congreso plantear y hacer una revisión total de los reglamentos que tiene SUNEDU, cómo está este programado, las reglas para que puedan adquirir la licenciatura. Es más, tenemos también que exigir y pedir que se le dé la oportunidad a los jóvenes que están quedando sin un sustento. ¿Cómo seguir? Porque muchos de ellos ya están estudiando un año, dos años, tres años en la universidad y cómo van a ser ellos protegidos por nuestro gobierno para que puedan ellos integrarse, reincorporarse a otras universidades que cuenten con la licenciatura de SUNEDU. Es más, exigir que las universidades que no están contando con esta licenciatura puedan convalidarle al Estado revisando las normas, las leyes, hacer de que ellos tengan un respaldo y no queden expuestos a que hayan estudiado estos años invirtiendo tiempo, dinero y tengan una respuesta del Estado de protección a los estudiantes, a nuestros jóvenes universitarios. Quisiera también hablarles un poco de la propuesta que tenemos, como lo mencionó José Orna, el tema de la educación no solamente es de las universidades, viene desde el nivel inicial, primaria, secundaria, donde también tenemos que exigir que se revise y se plantee los programas de psicología para los jóvenes. Muchas veces desde ahí vienen a formarse a más adelante el tema de la delincuencia y el feminicidio que lamentablemente pues hemos cerrado el año 2019 con 168 víctimas de feminicidio. Es lamentable lo que está sucediendo y podemos ver también que de estas personas que han afectado contra estas mujeres solo 77 están cumpliendo prisión. Muchísimas gracias a Luis Rebolledo por tu participación en este bloque, queremos terminar también con Elmoban referente al tema de Zunedo y la afectación de miles de jóvenes que en estos momentos se encuentran en la incertidumbre de qué va a ser de ellos cuando tengan que optar por una carrera profesional. A través de Zunedo o a través del Congreso ¿pondrías bajo fiscalización los roles de Zunedo? Elmo, te escuchamos. Zunedo está haciendo una importante labor lo que tenemos que hacer es fortalecer la labor que viene haciendo Zunedo porque Zunedo lo que está haciendo es garantizar que las universidades tengan una calidad educativa y es lo que necesitamos en el Perú no podemos llenarnos de universidades si no tenemos una calidad educativa. Definitivamente la problemática del cierre de estas universidades que también existen mecanismos para que se puedan transferir a otras universidades el Estado tiene que ayudar colaborar con esta gran cantidad de alumnos que se han quedado en el aire debido a que estas universidades no estaban debidamente acreditadas no tenían la calidad educativa que requiere pero lo que tenemos que hacer es fortalecer Zunedo pero ¿de qué nos sirve tener una educación de calidad? Si vuelvo a reiterar tenemos millones de jóvenes que no conocen esa calidad educativa solamente un 10% logra estudiar esta ley dada que sonera de impuestos a las universidades supuestamente era para que puedan invertir en investigación científica y en ayudar a más jóvenes pero la misma Zunedu ha establecido que sólo el 1.5% se invierte ¿en qué se invierte el resto? en salarios en que las universidades sigan construyendo no es justo para un país que tengamos millones de jóvenes que no conocen la oportunidad de acceso a una educación 3 millones de soles se deja recordar año tras año por la exoneración de estos impuestos ¿se imaginan cuántas universidades hubiéramos podido construir de calidad educativa? o establecer pensiones asesiles a estos jóvenes que no tienen recursos económicos ellos tienen que conocer la educación tienen que tener el acceso a la educación y su nuevo por supuesto tiene que realizar esa labor fiscalizadora para que tengamos educación de calidad es lo que el país necesita desde luego y por supuesto que tenemos que prevenir tenemos que fortalecer desde los colegios para que los colegios también nos ayuden a mejorar esa calidad educativa con una verdadera reforma bien muchísimas gracias el momán por su participación aquí en este bloque conoce tu candidato y queremos permitirles una vez más a ustedes que por favor de manera breve reiteren su candidatura a la población electoral que nos está siguiendo a través de la señal de UCI noticias José Orna por favor finalmente dirígete a la cámara para que reiteres tu número tu partido y tu nombre si yo reitero al pueblo para que este 26 de enero emita un voto responsable no más de lo mismo no más lo de siempre necesitamos un cambio aquellos que ahora nos quieren proponer cambios son los primeros que han estado en el congreso y lamentablemente han convalidado todos estos actos en contra de la juventud soy José Orna postulo por el partido Perú Nación con el número 18 yo sí me compro el pleito por la juventud y por el pueblo muchísimas gracias a José Orna Saavedra por tu participación Lucy Rebolledo Mendoza también por favor frente a la cámara pedirle a los ciudadanos a las mujeres a los padres de familias por sus hijos mi compromiso es trabajar por ellos luchar por que se publique el registro de agresores sexuales por ello te pido tu confianza y que este 26 de enero marques la A de Alianza para el Progreso y escribas el número 6 de Lucy Rebolledo gracias Lucy Rebolledo Mendoza por tu participación ha sido la candidata a la Agencia para el Progreso y vamos a terminar este bloque con Elmo Mán del Partido Popular Cristiano el PPC Elmo el compromiso del Congreso es ir a defender los derechos los derechos de cada uno de las personas principalmente los sectores más vulnerables porque los jóvenes tengan mayor acceso a la educación porque hagan más vacantes en las necesidades públicas porque aquellos jóvenes que no tengan recursos puedan hacer a la educación pero no solamente eso también a las personas con discapacidad 3.157.000 personas el 10% de la población del Perú tiene discapacidad y no tiene acceso a una rehabilitación a una preparación a una formación tenemos miles y millones de trabajadores que tienen contratos por un mes le renuevan un mes y seguimos con el CAS hay una ley que se supone que se debió haber eliminado y hasta ahora no se da yo voy a luchar porque esa ley de CAS se elimina en esos contratos los contratos locadores contratos que simplemente abusan de los trabajadores y que no permiten que puedan tener una estabilidad laboral también las AFP es posible que en el Perú las AFP cobren la comisión que quieren yo tengo una propuesta de establecer el 1% como tope para las AFP y además revisar y proponer la devolución de los aportes solamente deberíamos aportar deberíamos pagar una comisión siempre y cuando haya y exista una rentabilidad reitero mi compromiso con la ciudadanía soy un joven con las mejores aspiraciones y soy trabajador municipal he venido trabajando y defendiendo los derechos de muchas personas tenemos una asociación en la cual realizamos vocación de servicio realizamos mucha asesoría legal gratuita porque creemos que las personas deben tener la defensa del derecho a la justicia postulo por el Partido Popular Cristiano con el número 17 y espero que me puedan dar su confianza gracias Elmo Man por tu participación mientras tanto también agradecemos a los tres aspirantes al Congreso de la República por su presencia aquí en UCI Noticias de esta forma cerramos el bloque del día de hoy conoce a tu candidato un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!